Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un haul de material para manualidades que me ha enviado con idea de para hacer dos tutoriales en su canal y dos tutoriales para mí. Así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Empezamos con esta cajita tan chula que trae ocho sellos de madera y caucho de la muñequita Gorgeous. Como veis viene súper bien preparado, muy bonito como para regalos y el tamaño de la muñequita está muy bien porque cada sello mide 6 centímetros por 4. Viene además con un paquetito de tintas, viene con su caja, fijaros qué bonita, qué presentación más bonita, si la caja solamente es preciosa y los sellitos pues como veis muy muy bonitos. También he pedido este pack de palitos de helado y una bolsita con bisagra, lo que pasa es que se me ha olvidado pedir los tornillos de la bisagra, pero bueno, eso en la ferretería seguro que los puedo encontrar. He cogido bisagras de dos tamaños diferentes, están más pequeñitas, a ver si la puedo abrir, bueno, está pequeñita y la otra que son en forma como de mariposa. Esta es pintura a la tiza en color menta que es un color que me encanta y también he pedido dos pinceles con corte diagonal. Para hacer un tutorial en el canal con idea de he cogido este cuelga llaves tan bonito, veis, y además tiene dos cajoncitos súper chulos para meter cositas. Como veis está súper completo, tiene dos colgadores en la parte de atrás también metálicos para sujetarlo a la pared. También en el canal con idea de voy a decorar esta caja de madera con una ventanita que tiene un cristal y tiene ocho departamentos para guardar bolsitas de té o lo que se te ocurra. He pedido estos dos stencils, este que tiene para hacer un reloj, los números de un reloj que me parece súper bonito y este que es muy delicado que son lunas y soles. Y ahora voy a enseñar los papeles de arroz de la marca Daika que también he elegido para decorar los trabajos de este mes. Son de la nueva colección de Daika de cara al verano y fijaros qué decoraciones más bonitas tienen. Este con un tipo de decoración muy bonita, tipo playa, surf, flores del pacífico, la furgoneta hippie que me encanta con la flechita abajo, este de flores, este también tiene flores y un paisaje con una bicicleta, más flores, estas flores las puedes recortar por separado. Si os fijáis las flores, las rosas que he pasado en la hoja anterior combinan con este también. Este de la moto, más flores que combinan con las anteriores y este que me encanta, este lo veo yo en una bandeja. Ahora os voy a enseñar esta colección de Gorjus que se llama By Air Mail, por avión, que mide 12 pulgadas por 12 pulgadas, que son 30 y medio por 30 y medio centímetros. Además, en la carpeta donde vienen los papeles, dentro, tiene recortables para decorar todos tus trabajos. Tiene 32 diseños y vienen en un papel de 160 gramos. Como veis, 32 diseños diferentes y todos con la temática de las muñequitas Gorjus. La verdad es que a mí estas muñecas me encantan y las utilizo para decorar proyectos y libros de firma, de comunión y quedan súper bonitos. Y ahora os enseño esta otra colección también de Gorjus y también de 30 por 30 centímetros o 12. 12 pulgadas por 12 pulgadas. Igualmente tiene 32 diseños y es papel de 160 gramos. Bueno, y esto es todo, espero que te haya gustado. Recuerda que te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo y que estos productos los tienes disponibles en la tienda con idea de manualidades. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!